Música Date seguro, que no puedo cambiar loco Ya cambié hace tiempo, ahora medio flojo Me duele el ojo, un poquito el alma Ya se termina todo, la mano sobre el arma Me armo de paciencia, es el fin del mundo Frente a la ciencia la verdad me quedo mudo Creo en los animales, valen más que el hombre No matan por placer, ni amor a la sangre Solo pa' comer, no explotan y nos matan No hacen la guerra, no les importa la plata El ser humano es un cáncer generalizado Una evidencia cuando veo lo realizado Muerte, sufrimiento, esclavitud moderna Incapaz de amar a la vida, sin una cadena Sin pisar la dignidad, cárcel, zoológico Ni hablar de amistad, respeto a lo biológico Un mundo verde, pueblo originario Quinientos años resistiendo sobre el escenario Cómico, lírica, estilo sin química Hay mara quechua, inca libertad Y yo demasiado blanquito, culpabilidad Tú pa' amar o si vamos a conquistar igualdad Soledad, soledad Vaima acá presente Incapaz, incapaz Muerte al occidente Estás de seguro que no va a cambiar nada Todos abombados empezando en la mañana El teléfono prendido hasta por el culo Yo también, pero te juro que me curo puro No hay ninguno Solo los que viven realmente Por su propia voz, sin la enviar al occidente Y yo que atrevido, viviendo en el imperio Dándole lecciones como si fuera un misterio Al burgués, al ministerio, hay que prenderle fuego En nombre del pueblo y los que se hacen los ciegos Vivo, la noche, murciélago Un vampiro de rap comprometido hasta el cielo Ni Dios, ni Diablo, de revolución te hablo La lucha es amor y por eso yo la amo En Alamo, Alcoboy se hizo mierda pisada Ojo, compárate que aquí llega la pesada Un mundo verde, pueblo originario 500 años resistiendo sobre el escenario Cómico, lírica, estilo sin química Hay maras quechua, inca libertad Y yo demasiado blanquito, culpabilidad Y yo pa' amaros y vamos a conquistar igualdad Soledad, soledad Va y me acá presente Incapaz, incapaz Muerte al occidente El occidente ¡Gracias!